Doy la bienvenida a Shamel Tajir Silva, asesor político, investigador y analista. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Señor Tajir, ¿qué está pasando? El aliado más cercano, más sólido y más fuerte por décadas de Israel se está abriendo. Pues porque es que después de Rafas y Egipto, no hay ningún otro lugar a donde puedan escapar los gazatíes, a los ataques del Estado de Israel. Y pues en el momento en que, bueno, cuando hay una amenaza de que millones de desplazados palestinos terminen en los países vecinos, pues ahí ya no sólo la región reacciona, porque esto tiene que ver también con gestiones diplomáticas de Egipto y de Qatar, sino también que pues a Estados Unidos tampoco le conviene y a Occidente que la región se salga de control. No sólo Estados Unidos amenazó con suspender su envío de armas, sino también Canadá. Eso es algo que se está discutiendo en estos momentos en el Parlamento canadiense. Y esta misma semana hay una reunión de la Unión Europea, de varios gobiernos de la Unión Europea, en donde van a discutir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque la posición de Israel de seguir atacando violentamente a la población civil, pues es insostenible después de siete meses. Ahora, señor Tajir, usted dice que es una presión diplomática por parte de la región debido a la ola de migración que tendrían en el momento, pero ¿va por ese lado o va por el lado de lo que está sucediendo a nivel internacional, en donde estamos viendo levantamientos en Estados Unidos, los estamos viendo en Europa, que están generando una voz, una presión a nivel internacional que hace que Estados Unidos trate de mantener una distancia con la posición israelita? Es que Rafa, como ciudad, hace unos meses tenía poco más de un millón de personas, hoy tiene casi seis millones de personas. Rafa, como ciudad, y Gaza, como territorio, pues tiene prácticamente toda su infraestructura de saneamiento básico, de hospitales destruida. Estamos hablando de que en Rafa, ahorita en la ciudad, hay más de 600 mil niños huérfanos en riesgo de inanición. Es innegable que lo que está adelantando el Estado de Israel es un genocidio. No me contestó mi pregunta, mi pregunta era las decisiones, las toma Estados Unidos, ¿por una presión dentro de la región o por lo que está sucediendo a nivel internacional? No, si es que para allá voy, porque es que no estamos hablando de migrantes, estamos hablando de desplazados, y eso es algo que está viendo en estos momentos el mundo entero en vivo y en directo. Las protestas que se están generando no son, digamos, caprichos de estudiantes universitarios, sino que es la presión social de la ciudadanía estadounidense, de la ciudadanía europea, de la ciudadanía canadiense, que le están señalando a sus gobiernos que tienen que parar la hipocresía y que no pueden, digamos, seguir ignorando la situación. Es evidente que hay unas elecciones en Estados Unidos en pocos meses, y pues tal vez en los cálculos del gobierno de los Estados Unidos es así, pero, como insistía al principio, después de Rafa está Egipto, y los palestinos y los gazatíes que abandonan su territorio no tienen derecho al retorno. Entonces, es una cuestión inmanejable y es insostenible para Estados Unidos, físicamente insostenible para Estados Unidos, pues seguir apoyando al gobierno de Israel, porque no hay para dónde escapar. Y le pregunto ahí, señor Tajir, ¿por qué, cuando usted decía, no es un capricho de los estudiantes, no es un capricho de estas movilizaciones y estas protestas, y puedo compartir ese criterio con usted, pero ¿por qué no se está juzgando con la misma fuerza a Hamas, que es igual de responsable de Israel de lo que está sucediendo? Pues al principio, hace siete meses, ocho meses, que arrancó el conflicto, no, la comunidad internacional se encargó de separar y decir, jamás no es el pueblo palestino. Y yo en las protestas veo que es un anti-Israel o un contra-Israel, pero en ningún momento estoy viendo, por parte de la comunidad internacional, que se ejerza una presión, de la misma manera que se la está haciendo a Israel, a Hamas. Ana, porque yo creo que no hay que hacer falsas equivalencias, sí, creo que prácticamente toda la comunidad internacional rechazó la masacre perpetrada por Hamas, pero una masacre no justifica el genocidio de todo un pueblo, sí, estamos hablando que en estos momentos ya la cifra de víctimas civiles va por el orden de los 40.000 palestinos, en donde el 70% son mujeres y niños, entonces una cosa no niega a la otra. Se ha rechazado desde la comunidad internacional y desde la sociedad civil la masacre de Hamas, pero la masacre de Hamas no justifica que se adelante este genocidio contra el pueblo palestino. Y no lo digo yo, no lo dicen los estudiantes de Estados Unidos. Yo no estoy justificando, lo dice también la Corte Internacional de Justicia, que es el tribunal de las Naciones Unidas. Espérame ahí un minuto, yo no estoy justificando, porque pues creo que no hay cómo, es algo que no se puede justificar lo que está sucediendo, pero sí llama la atención de que usted bien me dice, pues la comunidad internacional sí levantó su voz de protesta después de ese fatídico 7 de octubre, pero estamos claros que Hamas todavía tiene secuestradas y como rehenes a varios israelitas, y que Hamas ha dicho que ellos lo que quieren es desaparecer al pueblo judío, y ese es el argumento de Israel, que dice todavía ustedes tienen secuestrada a nuestra gente, todavía ustedes siguen con esta idea de desaparecer al pueblo judío, entonces creo que aquí comparten igual responsabilidad de Israel y Hamas. No lo creo, Ana, porque Hamas no es una amenaza existencial para el Estado de Israel. Si acaso Hamas tendrá en estos momentos 40 mil militantes en Gaza, todavía en el mejor de los casos. Israel es una potencia nuclear, Israel tiene aviones de guerra, Israel tiene tanques de guerra, Hamas, a pesar de que perpetró esta masacre, no tiene la capacidad para eliminar al Estado de Israel. Y además de eso, hay algo que se repite mucho, y es esto de que Hamas tiene el objetivo de acabar con el pueblo judío, pero eso es algo a lo que renunciaron en el 2006, hace ya casi 20 años, y es la razón por la que precisamente ganaron las últimas elecciones en Gaza. ¿Por qué? Pues porque reconocieron que era algo que no podían lograr. Lo que desconocen es al Estado de Israel, pero ese objetivo de eliminar al pueblo judío es algo a lo que renunciaron hace casi 20 años. Y yo insisto, yo insisto, una cosa, digamos, no hay que hacer esas falsas equivalencias porque no son iguales, o sea, uno no puede comparar la capacidad militar y el despliegue del Estado de Israel con una milicia pues irregular que ni siquiera tiene el control de su territorio. Hace solo, solo la semana pasada, Israel negó la ayuda humanitaria, la entrada de ayuda humanitaria en casi un 60% a Rafa. O sea, no solo cuando estamos hablando de genocidio, estamos hablando también de la intención real de matar de hambre a toda esta gente que sigue confinada en esta zona de Gaza. Señor Dahir, me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle. ¿Qué pasa con Israel al dejar de recibir el armamento por parte de Estados Unidos? ¿Tiene la capacidad para mantenerse? ¿Hay alguien más que le pueda proveer de este armamento? Pues al final lo que va a pasar es lo que tuvo que haber pasado hace varios meses y es que se llegue a un cese al fuego y a un acuerdo definitivo, pero pues el único que tenía la posibilidad de presionar a Israel para hacerlo era Estados Unidos que es su principal proveedor de ayuda militar. Yo sinceramente no creo que vaya a pasar pronto, pero y pues Netanyahu también va a estar haciendo sus cálculos políticos internos, pero ojalá ocurra por lo que estamos hablando, estamos hablando de vida sumada en a 100 millones de personas que siguen en estos momentos en total riesgo en esa zona tan pequeña. ¿Israel tiene el armamento suficiente para mantenerse sin la necesidad de la ayuda estadounidense? Lo tendrá para algunos meses, sí, pero más allá del armamento, estamos hablando del apoyo político y del aislamiento diplomático y el aislamiento frente a su principal aliado, entonces eso es algo que tampoco, pues que también entra dentro de los cálculos. Bueno, claro que sí. Señor Tajir, se me acaba lastimosamente el tiempo, pero le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti. Un buen día. Jamel Tajir, sí.